Estamos aquí en la misma cama gracias por venir y calmar mis ganas la pasé muy bien Creo que soñaba y volver a verte para comprobar que ya no te amo como lo hice un día Gracias a tu engaño y a tu cobardía hoy solo me sientes como fantasía te agradezco la vención Ahora vete recoge tu ropa del piso y salte de mi cama Te llamo cuando sea mi fiel la que tenga ganas de aprovechar tu cuerpo y satisfacerle No te sorprenda que no te pida que me abraces y duermas conmigo Ya no soy el mismo imbécil que busca abrigo Ahora solo te me antojas para placer y olvido Y ya no te amo como lo hice un día gracias a tu engaño y a tu cobardía hoy Solo me sirves como fantasía te agradezco la vención Ahora vete recoge tu ropa del piso y salte de mi cama Te llamo cuando sea mi fiel la que tenga ganas de aprovechar tu cuerpo y satisfacerle No te sorprenda que no te pida que me abraces y duermas conmigo Ya no soy el mismo imbécil que busca abrigo Ahora solo te me antojas para placer y olvido Mucho開o del piso y todo Cuando siempre me antojas para placer y perderte Recoge tu ropa en el piso y salte de mi cama Te llamo cuando sea mi piel la que tenga ganas Y aprovechar tu cuerpo y satisfacerme No te sorprenda Que no te pida que me abraces y duermas conmigo Ya no soy el mismo imbécil que busca abrigo Ahora solo te me antojas Para placer y olvido Gracias por ver el video